Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento de León, manifestó que hasta el momento no les ha notificado sobre un amparo interpuesto por habitantes de San Juan de Abajo. Señaló que lo que se llevó a cabo fue una diligencia donde el juez pidió que se precisaran dos puntos, primero el trayecto que hacen los habitantes a las tomas y la segunda es el tiempo. Señaló que lo que se llevó a cabo fue una diligencia donde el juez pidió que se precisaran dos puntos, primero el trayecto que hacen los habitantes a las tomas de agua y la segunda es el tiempo. Resaltó que hasta el día de hoy el juzgado no les ha notificado nada y el juez le pidió al actuario que se precisara esa información. Preguntarme cómo va el tema del amparo que se va a promover por habitantes de San Juan de Abajo, ¿cuál es el estatus que se tiene? Bueno, a la fecha no nos han notificado, lo que se llevó a cabo fue una diligencia donde el juez pidió que se precisaran dos puntos, uno es el trayecto exacto que hacen los habitantes a las tomas y la otra es el tiempo. Esa es la última diligencia que se llevó a cabo, que ustedes conocen. Bueno, el juzgado no nos ha notificado nada hasta el día de hoy. ¿Esas peticiones fueron para los... El juez le pidió al actuario que precisara estos elementos para él tener certeza a la hora de resolver? Nosotros, pues, atenderemos lo que el juez nos instruya, ya sea, pues, instalar más tomas. Recordemos que es una colonia irregular. ¿Esto por qué lo señalo? Porque no hay manera de que el municipio, pues, lleve los servicios. ¿Por qué? Porque, pues, la certeza de la tierra no la tenemos. Esto es importante, pero, bueno, hay alternativas. Sabemos que puede haber opciones y, bueno, la disposición del municipio para cumplir con lo que se determine, ¿no? Ahora, bueno, nos habían dicho algunos involucrados que ayer o hoy se va a dar esta resolución. No nos han notificado. Puede ser, nos han notificado otros temas de amparos, pero este en concreto no nos han notificado nada. Jiménez Lona recordó que es una colonia irregular, por lo que no hay manera de que el municipio les lleve los servicios, porque no hay la certeza de la tierra, pero aclaró que hay alternativas. Puntualizó que existe la disposición del municipio para cumplir con lo que se determine, pero hasta el momento no se les ha informado nada. Puntualizó que existe la disposición del municipio para cumplir con lo que se determine, pero hasta el momento no les han notificado nada. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.